Las imágenes muestran el avance de la aerosión marina que en menos de un año arrasó 25 metros de tierra y estuvo a punto de acabar con la vía entre Arboletes y Montería. A la fecha es intervenida por el concesionario Vía de las Américas. Estamos preocupados que nos iban a desviar la vía, pero ya con este trabajo que se está haciendo acá, ya posiblemente la vía ya nos va a desviar la vía y contiene mucho la obra marítica que nos golpea mucho en esta carretera. Ya se está yendo la carretera y nos perjudica todo. La erosión puso en riesgo la transitabilidad entre Urabá y la costa, afectando sectores de la economía, uno de ellos pudo haber sido el turismo. Este proyecto de mitigación nos genera bastante tranquilidad porque sabemos que ya la carretera está un poco más segura, donde ahora en nuestra temporada de junio desde ya los turistas pueden llegar con mucha confianza porque es una carretera que está apta para que ustedes puedan llegar acá a nuestro municipio de Arboletes. Para los habitantes de Puerto Rey y Minuto de Dios es satisfactoria la intervención, lo que evita trazar la vía por otro lugar, afectando el paisaje. En la vía Arboletes, en Montería, en el sector Puerto Rey, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!